Para que ustedes se den cuenta la magnitud y lo frondoso que es este árbol, voy a darle la vuelta a todo árbol, alrededor de todo el árbol, corriendo, para ver cuántos segundos me gasto, así que, uno, dos y tres, corriendo, corriendo. Llegamos a punto, wow, con esto me acabo de dar cuenta de dos cosas, uno, que tengo que hacer más ejercicio, y dos, que sí es frondoso como decían. Hola, ayer investigando e indagando un poco descubrí o aprendí que aquí en Sucre, en el departamento de Sucre, está el árbol más frondoso y más grande de toda Colombia. Y como yo soy alguien sin oficio y sin nada que hacer, decidí hoy darme la tarea de ir a visitar ese árbol para ver qué tan lindo es. Así que, como ven, estoy en medio de la nada, voy a mitad de camino, y vamos a ver qué tal es. Vamos. Había una preguntita, por aquí derecho saco a San Marcos. Sí, claro, derecho. A pronto consigo un palimento, vos estás arriba, hay que un palito de preguntas ahí. Vale, gracias. Que me diga que no es una belleza esto donde estoy. Esto parece mierda. Sí, huele a mierda. Sí, es mierda. ¿Ya tienes roja? Bueno, y después de un largo viaje, porque me vine en moto, me duele exactamente ahí donde me iban a salir las nalgas. Ahí me duele. Pero como vemos, gracias a Dios ya llegamos y pues creo que vale la pena. Desde acá se ve bien espectacular el árbol. Sin embargo, vamos a entrar a ver... Mira lo que dice aquí. Señor Alejandro, ven que voy a darle un mensaje a Alejandro. Y a todos los cabrones que rayaron el árbol. Señor Alejandro, no sea tan desgraciado, yo. ¿Le gustaría a usted que le dibujara en la piel dos bolitas y un palito acaso? Entonces, así de esa manera se sentiría el árbol si usted lo raye, veo. Para todos los que ven en este video, cada vez que ven aquí y rayen un árbol, se le va a morir el palo yo. Vamos por acá, vamos por acá. Espero que tengan una idea más o menos de lo frondoso y de lo grande que es el árbol este. Más o menos yo, yo mido que como 1.86. Entonces me voy a colocar allá, en aquella parte. Mi camarógrafo estrella me va a grabar para que ustedes visualicen la magnitud del árbol. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el árbol está ubicado en una finca. Ahorita que entré, el nombre ya lo vieron, ¿no? ¿Y qué le puedo decir del árbol? Que es bien frondoso, las medidas altas no las sé, pero aproximadamente de altura que es unos 25 a 30 metros de altura. Es bien frondoso y según estudios y cosas que he visto por internet, es el más frondoso de toda Colombia. Hay algo por aquí que tengo. Hay una monedita de 500 pesos que muchos ya conocen, donde sale el árbol de Huacarí. La gente a menudo, muchas personas creen que este árbol que está aquí en la moneda de 500, que es de aproximadamente, desde 1993, salió esta moneda de 500 con este árbolito que dice árbol de Huacarí. Ellos piensan que es este árbol, pero la gente se confunde, en realidad no es este árbol. Este árbol es de otro género y de otra familia. Y en realidad se le conoce con el nombre común de caucho, porque en realidad es un caucho. Es de la familia ficus, si no estoy mal. Entonces, para que ustedes sepan, para la gente que viene a visitar el árbol porque dicen que está en la moneda de 500, pues no, que pena decepcionarlo, pero no, no es el árbol que está en la moneda de 500. En esta moneda está este árbol. Y hay unas monedas nuevas, que también están chéveres, que son las de 500, las últimas que están saliendo. Esta. Bueno, esta moneda es inspirada en el camarógrafo. Es una rana. La gente se pregunta, ¿pero por qué no hay hijos? El árbol no reproduce, no permite que haya hijos aquí alrededor de él. No sé si mucha gente que ha venido aquí se ha dado cuenta, pero alrededor del árbol aquí, donde está lo frondoso, no hay ni un solo hijo. No sé, yo supongo que por cosa natural y un comportamiento alelopático, creo que es que se dice del árbol, que no permite que haya más hijos alrededor de él. Como yo creo, como yo creo, en las cosas de la energía y todas esas cuestiones, voy a quitarme los zapatos porque yo creo que por medio de los pies se puede obtener la energía, la energía natural de los árboles y podemos intercambiar así como una batería, energía negativa por positiva. Así que, mira ahí, graba bien, mi última tendencia, los zapatos. Me lo mandaron de Estados Unidos para quitarme aquí y voy a pegar aquí. Para los que digan que tengo el pie grande, no se confundan, oyeros. Voy a pegar para recibir toda la energía del árbol. Y aquí en esta parte, no sé si alcanzan a ver, es muy curioso esta parte. Tiene así como que, parece un sobaco viejo. Ahí están los pelitos, ¿verdad? ¿Habes venido alguna vez ya antes aquí al árbol? No, no, ya vení, primera vez. ¿Y qué sabe al respecto del árbol? Lo que he oído es que un árbol majestuoso es diferente. Diferente, es cierto. Entonces, para las personas que viven todos estos videos, ¿qué les dice usted para que los invite y vengan acá a visitar el árbol de San Marco? Yo los invito a que cada persona, por lo menos que tenga la oportunidad, que venga y vea este árbol, porque esto es más de todo si eso no se ve en otra parte, sino apenas en este sitio. Así es, muchas gracias. Ya saben, todos los flojos, ven a visitar, para que libren toda esa energía mala. No, 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 no Qué mejor manera de recibir las energías positivas que desde aquí, me siento Tarzán de la Junla. Hay una característica también de este árbol que es bien bien importante, no sé si ven estas ramitas, estas ramificaciones que salen de ahí. La idea, y esa es la manera como se riega el árbol, va caminando prácticamente, empieza así delgadita, cierto, y cuando toca suelo, así por ejemplo como esta, que ya esta debe tener un tiempo, un largo tiempo, bastantes años de estar, ya se forma así de gruesa como está aquí. Empieza así delgadita y esta apenas toca el suelo, se va engruesar, se vuelve raíz ahí y se coloca como tal. Esa es la manera como va caminando el árbol, como se extiende. Es una manera de extenderse y es espectacular, me parece sumamente espectacular. Ey, no te hagas, yo sé que te gustó este video, así que suscríbete, comparte, dale like. y la próxima semana nos vemos desde otro lugar, así que bendiciones y chao. Chao. ¿Cómo ves un yo aquí? Chau. 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 Marica. Chau.